A ver, para los que dicen que lo de la resina concentrada es mentira, pregunta seria, ¿vosotros jugáis a Genshin Impact? ¿Habéis jugado alguna vez a Genshin Impact? Porque yo es que estoy flipando. Abro el librito, puntos de pericia perdurables, lo veis ahí, editor por favor, enfoca, 16,2 puntos. No tengo ninguna misión diaria hecha, podéis ver, tengo las recompensas todavía sin conseguir, perfecto. Me voy a la mesa esta, le doy a sintetizar, ¿cuántos puntos necesito para las recompensas diarias? 4 puntos. ¿Cuánto cuesta cada punto? 30 de resina, con 3 resinas concentradas sirve, porque son 120 en total, 40 por 3 resinas concentradas, 120. Lo gasto, obtengo la resina concentrada, vaya, se han completado las diarias, vaya, los puntos acumulables han bajado, tengo 12,2, vaya. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la mentira? Yo aún no entiendo la mentira. Ya está, misiones completadas. Bien, hay mucha confusión, que no tiene por qué ser tanta confusión, porque lo dice bien claro el juego, pero bueno, lo pone aquí. Al alcanzar el máximo de puntos de pericia diarios, diarios, los que sigas consiguiendo se transformarán en puntos de pericia perdurables. Los puntos de pericia perdurables se almacenarán temporalmente y no se reiniciarán al actualizarse los encargos del día. Si no has conseguido todos los puntos de pericia del día, puedes consumir resina original para transformar los puntos perdurables en los puntos de pericia necesarios y así obtener las recompensas correspondientes. ¿Dónde te dice aquí que tú entras al juego y sin tener puntos acumulados, puedes hacer un dominio y te dan puntos? ¿Dónde lo dice? No lo veo. Pone claramente, y encima lo pone al principio, al alcanzar el máximo de puntos de pericia diarios. Lo pone ahí. ¿Cómo se consiguen los puntos de pericia? Te lo dice aquí, completando misiones de Arconte, completando misiones legendarias, encuentros, misiones de mundo, recogiendo Anemoculus, Geoculus, Hidroculus, Dendroculus, Electroculus, si ya los tienes, pues no sirve. Todos los coleccionables posibles. Abriendo cofres. Aún hay cofres en el mundo. Tienes un mapa nuevo donde puedes buscar cofres. Y también te dice, participa en eventos. Tenemos un evento ahora mismo, aquí, que puedes participar y obtener las recompensas. De esta manera, obtienes puntos de pericia. Completas esta misión o esta si no la has completado y te dan puntos de pericia. Bien, el punto es el siguiente. Cuando tú completas las misiones diarias o tienes esas misiones diarias mediante puntos de pericia, como te he explicado, consiguiendo los puntos, recogiendo cofres, etc., 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 al llegar al máximo, todo lo que hagas a partir de eso se acumula. Y tú, al día siguiente, puedes utilizar los puntos que has acumulado hoy para conseguir las recompensas diarias y así no tener que explorar el mundo. De ahí, gastar 30 de resina. Y te dan un punto. Realmente no es que te den un punto. Se consume un punto de pericia de los que ya tienes acumulados. Entonces, si tú ahora mismo coges y haces una resina concentrada, no te va a dar puntos, obviamente. Porque yo ya tengo todas las recompensas hechas. No se te van a acumular. No lo pone en ningún sitio. Tendré que abrir un cofre. Tendré que completar una misión. Tendré que recoger las recompensas de evento. Para que esto de aquí, que pones 12,2, aumente. Porque yo ya he recogido las recompensas. Si tú dices, bueno, no quiero gastar puntos hoy. O no quiero recoger cofres. Completar las misiones diarias. Y obtienes las recompensas de las misiones diarias sin obtener puntos de pericia. Puedes acumular puntos después de haberlos completado. Pues claro que puedes acumularlos. Porque ya has conseguido las recompensas diarias. Entonces, todo lo que hagas a partir de ahí. Recoger cofres, etcétera, etcétera, etcétera. Te va a dar puntos. Lo que no te va a dar puntos es si tú haces un dominio. Si matas a un boss. Si haces no sé qué. Porque no lo pone en ningún sitio. Mirar aquí. Mirar. 12,2 puntos acumulados. Abro el cofre y tendré 12,7. Vaya, 12,7. Es decir, a ver si se entiende ya de una vez. Solo se acumulan puntos cuando hayas obtenido las recompensas diarias. De una manera o de otra. Con los puntos de pericia o haciendo las misiones diarias. Y tú puedes consumir esos puntos, 4 de ellos, al día siguiente. Utilizando resina original. Gastando 30 de resina, consumirás un punto de pericia. Por lo tanto, si necesitas 4, necesitas 120 de resina. Una vez que lo consigas y obtengas las recompensas. Por mucho que consumas resina. No te van a dar puntos. Los puntos los consigues con cofres, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan simple como leer lo que te pone en el juego. Con esto me despido. Espero que haya quedado bastante claro ya de cómo funcionan los puntos. Porque muchos no saben cómo funcionan.